Hey, what's up guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Miren, me encuentro justamente en el Puerto de la Libertad, finalizando, unos amigos vinieron a hacer un vlog, un videíto acá en Sunset Park y el muelle del Puerto de la Libertad. Muchos ya los habrán visto en Facebook, pero yo se los quiero presentar. Estamos con unos amigos que son de República Dominicana y que por primera vez vienen a El Salvador. O sea, me encanta cuando es la primera vez que asisten a este país porque me gusta ver esa reacción. Hay personas que dicen, no, yo ya estuve ahí, pero vuelven y también les encanta, van a nuevos lugares. Pero bueno, se los voy a presentar acá a estos muchachos, miren. ¡Epa! ¿Qué dicen? Ellos tienen un canal de YouTube, bueno, en todas las plataformas los pueden encontrar como otra ruta. No son solamente ellos dos, son cuatro, pero ahorita en El Salvador solo andan ellos dos. Querían ver si de verdad eran seguros para traer a las chicas luego, ¿va? ¡Ah! ¡Viva un drullar! Mentira, no, bueno, ahí está el equipo que ellos andan y todo. Ahorita estamos esperando nuestra comida, pero aprovechando se los quería presentar. Así que si se pueden presentar amigos con todo lo que se están viendo. Bueno, mi nombre es Kelvin. Y el mío es Julio. Exacto. Y vivimos en Países Bajos. Exacto. Sí, yo les dije, ustedes no son dominicanos. ¿Qué pasa si hablo yo como un dominicano nato? ¿Cómo así? ¿Qué lo que tú dices? ¿Qué lo que con qué lo que? ¿Qué lo que con qué lo que? Pues bueno, vienen por primera vez a El Salvador. ¿Ya llevan cuántos días acá? Aproximadamente cinco o seis días. Cinco o seis días. ¡Epa! Y les quedan unos cuantos ya nada más. Un día más. ¡Ándale! Ya casi se me llevan bien. Así es. Pero hemos andado bastante. Hemos conocido mucho, 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 mucho. Comido bastante también. Eso les iba a preguntar. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué tal les ha parecido El Salvador? Primero, en general. Bueno, tú primero. En general, una maravilla. O sea, yo vine sin expectativas. O sea, no sabía qué esperar literalmente. Y en todo, en todo, para mí ha sido, en general, fantástico. Fantástico. Bueno, para mí, a mí me ha sorprendido muchísimo porque yo vine con un poquito de miedo. Para mí, yo escucho Latinoamérica y es sinónimo de inseguridad o no seguridad a un país de primer punto. Claro, y ya yo sé todo de Bukele y todo lo demás, pero siempre tenía como esa pequeña inseguridad. De que si era tan cierto, de que si era tan bueno como decían ahí afuera. Y al llegar aquí, me sorprendí muchísimo. O sea, hemos estado por muchísimos barrios que no se podían entrar hace un tiempo atrás. No me ha pasado nada con las cámaras, el teléfono en la mano, en la silla. Esto yo no lo hago en muchos países americanos. Yo lo tengo siempre en mi bolsillo. Así es. ¿Y qué les dio la idea de venir a El Salvador en primer lugar? Bueno, yo creo que el nombre de Bukele ha estado sonando mundialmente mucho tiempo. Y el hecho de que todo lo que ha pasado con El Salvador. Aparte de eso, nosotros lo que hemos tenido, entrevistando a muchas personas que emigran. De hecho, en Países Bajos, entrevistamos a unos salvadoreños que emigraron allá. Y contaron su experiencia y por qué emigraron. De hecho, nos contaron que era por el peligro que corrían, por la inseguridad. Y entonces, justamente decidimos ya que Bukele le dijo de que, si quieren ver qué tan seguro es, vengan a probar, vengan a ver. Digo, ok, nos está desafiando, vamos a ver. Y nosotros vimos eso y dijimos, ah, esa sí. Compramos un ticket y nos veremos. Vámonos. Porque tenemos que ver si lo generalmente es así. Ok, y en sus cinco días que llevan acá en El Salvador, ¿se han sentido en algún punto de todo el recorrido inseguros? Inseguros, no. Es que yo creo que no dan chance. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en todos los lugares, o hay militares, o hay policías. O sea, nosotros fuimos hasta La Campanera, que es uno de esos lugares que, mucha gente nos dijo, anteriormente, si entraban aquí, no salían. Exacto. No salían. Y, pero aún así está lleno de policías por todas las partes. Entonces, no hay chance de que tú te sientas inseguro. No, creo que lo que sí nos pasó es que estábamos en Plaza de la Libertad, y ahí se nos acercó un hombre medio borracho, pero era más molestando. O sea, no nos dio temor de que pasara algo necesariamente, porque como dijo, hay mucha gente ahí, ese miedo no lo teníamos, pero, claro, era un poquito extraño que el hombre, como que quería algo, y era dinero, pero al final lo dejamos. Sí, pero eso ya es algo diferente, porque tal vez llegó a molestar, pero no a exigirle, ¿verdad? No, no, no. O sea, ¿inseguro o para nada? No, no. Bueno, yo siempre estoy seguro. En la carretera. En el tráfico, en el tráfico. Pues eso le estaba preguntando, porque, bueno, yo pensé que estaban, venían de República Dominicana, pero me dicen que de Países Bajos, entonces me dicen que es como similar, más o menos, en el tráfico en República Dominicana y acá en El Salvador. Muy difícil. Pero, cuéntanos tu experiencia, ¿qué pasa con el tráfico? Lo que pasa es que nosotros, hace muchos años que no vivimos en República Dominicana, entonces estamos acostumbrados al tráfico de Países Bajos. Y hacer la transición al tráfico aquí, ha sido un dolor de cabeza. Es otra cosa, es otra cosa. Por ejemplo, hoy allá yo tengo, qué sé yo, como más de cinco horas manejando, creo. ¡Epa! Cinco horas. Y la cabeza literalmente me duele. Yo vengo frustrado en esas cosas, en ese timón. Cuando frenan así de repente, o cuando se te meten, y yo, ¡concho le paró! Pero nada. Es que tienes que mantenerte pendiente todo el tiempo, alerta todo el tiempo. Si un momento te descuidas y alguien frena, se acabó. Claro, se acabó. Sí, 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 sí. No, lo único que tienes que hacer es solo saludarlos, pitarles tres veces y desearles buena suerte. Es una broma, no me regañen, amigo, por favor. Ya lo explicaron. Alguien me dijeron, pítale tres veces, que ellos de una vez van a saber. Y yo, no, no, tampoco así. Tampoco así, no, es una broma. Son mis hermanos. Bueno, y cuestiona comida. ¿Qué tipo de comida han probado, digamos, platillo como típico? Bueno, ajumbusa, cafe pesca, elote, ator de elote, elote loco, tamal de elote, agua de la maica, agua de la maica, y algo con yuca, algo con yuca frita, sí. Ah, qué rico. O sea, no, muchas cosas deliciosísimas. ¿Será que habrán hecho algún video de probando comida? Claro, claro. Eso, claro que sí. No nos vamos de aquí sin hacer saludos, así que eso está hecho ya. Sí, lo pregunto porque yo sé que muchos van a querer ver ese video, les encanta ver ese tipo de contenido, así que esperen en los canales de ellos, perdón, en el canal de ellos. Entonces, de todo lo que mencionaron, ¿cuál ha sido su platillo favorito? Pupusa. La pupusa. Epa. Sin duda alguna, o sea, habíamos probado pupusa en Países Bajos, según los salvadoreños, y estaban ricas. También lo hemos probado de hondureños, estaban ricas, pero lo que probamos acá, literalmente, es como que otro nivel. El sazón es diferente, el sazón es muy, muy diferente. Yo tengo que cuidar la figura. Bueno, ya yo vine, ya estoy gordo, he comido tanto. ¿Cuántas pupusas te has comido en un tiempo, digamos? Ah, no, sentado creo que lo máximo es una y media. ¿Una y media nada más? Sí, es poco eso. Sí, es poquito. Regularmente, bueno, yo de hecho me como cinco pupusas, normalmente. Pero vacías eran, ¿no? No, no, normales. Cuatro o cinco pupusas. ¿En serio? Sí. ¿Y dónde te cabe eso, muchachos? Epa, ¿qué? Pero es que los frijoles llenan mucho. Bueno, hay de frijoles con queso, revueltas de queso con jalapeño. Bueno, muchas especialidades. Sí, claro. Y creo que también ha sido porque el día que comimos pupusas, ya hemos probado muchas otras comidas. ¿Y tú igual una y media? Dos. ¿Y más o menos puedes hacer la figura con la mano, qué tan grande eran? Así. Ah, no, pues sí, estaban grandes. Sí. Ah, pues estaban grandes. Regularmente son más pequeñas, pues por eso quizá. Ah, pero tú te las comes de así, que te las comes chiquiticas. No, 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 o sea, no, grandes, pero cómo explicarte, no tan grandes. En fin, este, pero ¿les ponen curtido o sin curtido? Con curtido, con todo. Con todo. Eso echándole. ¿Cómo te dijeron que no comieras curtido, ah? A mí me dijeron que no probara el curtido porque suele ser muy fuerte para los extranjeros y que no les gusta. A mí me encantó. Estaban muy ricos. Sencillamente me encantó. Excelente. Bueno, con la gastronomía, buenísimo. Lo que dicen, bueno, seguridad, han visto policías, soldados por todos lados. Todos lados. Buenísimo. La gente, ¿qué tal les ha parecido la gente? Las personas. Mira, yo te voy a decir algo. En Europa se habla que el latinoamericano siempre es muy cálido. Es muy amable. Pero para mí, el salvadoreño está después de amable. De verdad. No, o sea, sin exagerar, eso sí va a exagerar. Porque nosotros, en parte, estamos grabando. Las personas se nos acercan. Ey, ¿cómo están? ¿De dónde son? Ey, wow, bienvenidos. Wow, que te den así la bienvenida a la clara, claro. Es lógico que se ve que no somos de acá. Pero aún así, que las personas se te acerquen y te den esa bienvenida. Y donde quiera que estén, te saluden. Buenos días, buenas tardes. O sea, es educación. Y algo que me llama mucho la atención es que, por lo menos en Europa, se habla muy bien del servicio al cliente en Estados Unidos. Claro. Que el servicio al cliente es bastante bueno. Y es cierto, porque hemos estado en Estados Unidos. Pero a mí me parece que aquí, si no es mejor que allá que en Estados Unidos. Acá. Ah, ya viene la comida, por cierto. Esperemos. Sí. Ah, pues sí, como le decía. Si no es mejor que en Estados Unidos, está muy cerca. Para mí es mejor. O sea, a mí, mira. En todos los países que vamos, casi siempre alquilamos coches. Eso es un ejemplo tonto, quizás. Pero aquí también lo hicimos. Ok. Porque nos gusta andar mucho, ¿no? Sí, claro. Nos gusta conocer gran parte de los países donde vamos. ¿Qué pasa? Que nunca me habían preguntado de la agencia de los coches, cómo estábamos en el coche después de tres días. ¿Después de tres días? Sí, aquí en el segundo día o el tercer día nos mandaron un mensaje. Hey chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿El coche ha tenido un problema? ¿Ustedes en qué le podemos ayudar? Exacto. Servicio de calidad. Ah, buenísimo. Servicio de calidad. Para que sepa. En ningún lugar, ni en Europa, ni en Estados Unidos. Solo se lo dan y bueno, ahí que vean qué hacen con eso. Sí. Y si le haces algo, pues ya tú lo pagas. Bueno. Y individualmente, entonces, lo que escuchaste es que decían que vengan y comprobenlo por usted mismo. ¿Qué tal te ha parecido? ¿Está en lo correcto o...? No, honestamente sí. O sea, en cuestión porque el tema suelto de la seguridad. Sí. Eso es, como dije, impecable. O sea, eso está seguro, sin problemas para nada. O sea, me siento literalmente como si estuviera en Países Bajos. Puedo caminar sin miedo alguno. Así es. En ese caso, nada que ver. No, los nombres para mí son un problema también. Malacatiupán. Malacatiupán. Ese mismo. Malacatiupán. 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 Estuvieron en el centro histórico, me dicen, ¿verdad? Sí. ¿Les parece a ustedes ese centro histórico como un cualquier centro histórico de otro lado? O sea, que te digan, eh, voy al centro. ¿Cómo lo vieron? ¿Es un centro normal? Por ejemplo, antes eso era un mercado. Su totalidad. Mucha gente, muchos puestos, gente en la calle vendiendo. Pero ahora está completamente despejado. Limpio. Eso nos han dicho muchos salvadoreños de que ahora está completamente diferente. Yo lo veo bastante bien. Yo lo veo bastante lindo. Y muy impresionante lo que está al frente de la biblioteca. Sí, claro. O sea, yo encuentro que se parece también mucho a centros históricos así de Europa. O sea, de países europeos. Sí, o sea, que son... Tú estás ahí y dices, wow, qué lindo se ve. Qué lindo el palacio. Muy lindo. La biblioteca es muy dice el todo. Eso es muy bueno. Y aunque muchos, quizás les parezca o no lo parezca, díganme la verdad. ¿Qué tal han sentido, cuestión, precio, economía? Bueno, ese es un tema. Porque ahí está caro. Nosotros sentimos que el país está bastante caro. O sea, si lo comparamos con otros países latinoamericanos a los cuales hemos ido, aquí está muy por arriba. Claro. O sea, hemos ido a restaurantes. Lógicamente que también tú sé que depende mucho del sector y todo, pero hemos ido a restaurantes. Que pagamos por una cena lo mismo que pagaríamos en Países Bajos. Sí, exactamente. Es lo mismo. Tendrán que los servicios son muy diferentes. Exacto. Entonces, por eso yo digo, para las personas acá, eso tiene que ser carísimo. Para mí, yo no sé, yo no sé cómo, personalmente no sé cómo lo hace. Sí, así es lo que dice. Ok. No, está bien. Y me gusta la opinión porque hay que decir todo, ¿verdad? Claro. Porque la gente se dé cuenta y todo. Sí, regularmente. Como tú dices, hay lugares donde puedes ir a pagar desde unos 52 dólares por un plato de comida, como puedes pagar hasta 25, 30 dólares por un plato de comida. Entonces, bueno, y con la cuestión moneda no les ha costado mucho. El cambio sí no ha costado mucho. El cambio, porque sí, 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 porque nosotros como tenemos euros, o sea, el cambio, yo me lo encontré bastante caro. O sea, había, ¿cómo se llama eso? Cajeros. Sí. En donde para tú cambiar de euro a dólar, te cobraban una comisión de 7 dólares. ¿7 dólares? 7 dólares. Yo me quedé, wow. No sé si sea normal, pero para mí bastante. Entonces, y no en todos los lugares aceptan las tarjetas europeas, así que la gente de Europa, tener cuidado con eso, aclaren bien eso bien claro con sus bancos. Correcto. O vengan con credit cards, que la credit card sí funciona. Sí, 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 funciona. Sí, sí, funciona en todos lados. Y el cambio de dinero, o sea, no sé, Isaías me puede correr si estoy mal en eso, pero hasta donde te hemos entendido, sobre todo es en los bancos, que se cambia el dinero. Sí, así es. O sea, hay muchos países en los que tú vas y hay centros de cambios, algo así. Sí, sí, pero aquí nos dijeron que eran los bancos. Sí. No sé si eran otros lugares, pero hasta donde te hemos entendido. Eso nos sorprendió mucho porque nosotros llegamos un domingo y los bancos están cerrados los domingos. Sí, es cierto. Pero nosotros no sabíamos. Entonces, Julio llegó y quería comprarse un coco ahí al lado de la calle. Nos paramos así y dijimos, pero un coco, un dólar. Y él estaba así como que, le dijimos, ¿aceptan euros? No. Oye, yo quería pagar más. Yo quería pagar dos, tres euros. Yo tenía euros. Un euro, yo quiero un coco. Un coco, por favor. ¿Y cómo salieron con eso? No tenemos eso. ¿Nada? Nada. ¿No pudieron comprar coco? Oh, por Dios, señores. Qué terrible. Hoy es el día que no he probado coco aquí en El Salvador. ¿Todavía no? Todavía. Por Dios, hermano. Yo que tengo cara de coco, no he comido coco. Bueno, vamos a ver qué tal si pueden probar un coco. Aunque sea ahorita, aquí en la noche, que hay coco. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, bueno, nada, amigos. Muchísimas gracias ahí por esta pequeña entrevista. Quiero que todo lo que están acá viendo los conozcan. Vienen de Países Bajos y esperen los videos que les van a traer acá. Siempre, pues, nosotros mostrando los bonitos lugares de El Salvador. Y me gusta la perspectiva de extranjeros, porque le dicen la realidad. Mucha gente le gusta oír solo las cosas bonitas, que El Salvador es el país de las maravillas. No estoy criticando, pero también me gusta, yo soy neutro y me gusta hablar con la puritita, verdad. Así que hay cosas muy buenas que hablaron, cosas que dicen esto no me parece y excelente para que la gente sepa. Así que, amigos, muchísimas gracias por visitar El Salvador. Los esperamos nuevamente. Claro que sí. Y, pues, gracias a usted que está viendo este video. También recuerde dejar su like, compartir estos videos y no se vaya sin suscribirse si aún no está suscrito. Así que vayan a seguirlos ellos también. Lo voy a dejar en la descripción de este video. Felicidades, amigos. Nos vemos al rato. Buen provecho. No.